Muy buenas de Desperto, hoy te traigo un vídeo muy corto con un tema que me habéis preguntado muchísimas veces y que quería dejar este vídeo simplemente para poder explicarlo de forma mucho más sencilla y más visual. Muchas veces cuando hago tutoriales aquí en YouTube o en las formaciones, veis que en mi código aparecen una serie de símbolos que cuando los escribís vosotros no os aparecen de la misma forma. Estamos hablando por ejemplo de las flechas, los iguales, los distintos, a vosotros os aparecen como caracteres separados mientras que en mis códigos lo veis como un único carácter. Y la verdad que esto tiene una respuesta muy sencilla que es lo que se conoce como ligaduras de fuentes o font ligatures. Hay algunas fuentes que tienen un conjunto de símbolos extendidos que no son más que combinaciones de otros caracteres para formar caracteres nuevos. Esto es lo que se conoce como ligadura de fuentes y tanto en Android Studio como en IntelliJ y como prácticamente en cualquier IDE moderno es muy sencillo de activar. Sin más voy a compartir la pantalla para que veas cómo utilizarlo tú mismo. Vale, pues en este código tenemos un par de ejemplos. Podemos ver aquí la flecha que actualmente se está mostrando como una flecha normal. Cuando definimos una función dentro de Codding utilizamos este guión y el símbolo de mayor para representar una flecha. Y lo mismo ocurre aquí con el doble igual. Queremos hacer un doble igual, escribimos dos símbolos de igual y ya lo tendríamos. Esto es muy sencillo, es la forma habitual de representar estos símbolos, pero podemos activar las ligaduras de fuentes para que estos símbolos se vean de una manera mucho más interesante. Para ello nos vamos a Settings, dentro de Mac sería Preferences y nos vamos a Editor, Fuente. Aquí veremos una opción que se llama Enable Font Ligatures. Dependiendo de la fuente que seleccionemos tendremos esta capacidad habilitada o no. Imaginemos por ejemplo que elegimos Droid Sans Mono y yo le doy a Enable Font Ligatures. Aquí en los símbolos veremos que se representan de la misma forma independientemente de que tenga activado o desactivada esta opción. Sin embargo, si elegimos una fuente que las admita, la más habitual es la de FireAcode, aunque también está últimamente JetBrains Mono, que es la que yo suelo utilizar. Normalmente, creo que a día de hoy en Android Studio no viene instalada por defecto, pero seguro que en el futuro vendrá. Y bueno, por poner un ejemplo que seguro que tienes, vamos a utilizar FireAcode. Yo suelo utilizar la de Medium porque le da un poco más de grosor a la letra y se lee bastante mejor. Así que vamos a utilizar esta. Y si nos fijamos aquí, los caracteres siguen siendo igual, pero en cuanto que yo le doy a Enable Font Ligatures, veremos que se habilita esta funcionalidad donde los símbolos se convierten en símbolos más complejos. Por ejemplo, el distinto lo tenemos aquí como un símbolo completo. Esto sería el triple igual de Kotlin, el mayor o igual. La verdad que le da una mayor legibilidad al código. Así que le damos a OK y si nos fijamos ahora donde antes teníamos la flecha en dos caracteres distintos, ahora nos aparece una flecha completa. Si te fijas, aún puedo navegar entre los dos caracteres independientemente de que visualmente lo veamos como uno solo. Y de hecho, si esto lo subimos a GitHub, compartimos el código con nuestros compañeros, la flecha seguirá representándose con un guión y el símbolo de mayor. Esto simplemente es una modificación visual que vemos dentro del IDE. Pero el código base, el código fuente se mantiene intacto. Lo mismo nos ocurre aquí con el igual, que vemos un igual continuo, aunque en realidad seguimos teniendo dos caracteres. Podemos representar también el triple igual, como veíamos antes, que en Kotlin es un operador para representar la igualdad de los objetos. También podemos utilizar distinto o mayor que, menor que. Bueno, hay unos cuantos de estos que, como ves, los convierte automáticamente. Y esto es todo lo que necesitas para habilitar las ligaduras de fuentes. Como ves, es algo muy sencillo, pero la verdad que le da un toque muy pro. Y en mi opinión personal, mejora la lectura. Esto es algo personal y, por supuesto, cada uno lo puede habilitar y deshabilitar. Y eso no afectará en nada al trabajo del resto del equipo. Así que, si te gusta, te animo a que lo actives y lo pruebes. Otra cosa que has podido ver aquí en el código son estas llaves que tienen distintos colores. La flecha que está en morado, los azules claros, oscuros, los paréntesis en amarillo. Todo esto se consigue gracias a un plugin. Ese plugin lo expliqué en un vídeo anterior, al que vas a poder hacer clic desde aquí. Y nada más, espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el siguiente. Un abrazo de experto.